Dos tipos incómodos hoy sin Fernando Bravo a partir de mañana martes a las 22 en Supercanal. Síganos, como siempre, la problemática, un análisis del orden nacional, la problemática del municipio, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vemos. Las investigaciones que ustedes nos están pidiendo, va a estar Jorge Fernández, abogado, ex concejal del PJ, el aniversario de la grieta, que también estamos dándoles una mano a los amigos. La inspección en las pendientes, bueno, como siempre, de todo un poco, este martes 22 horas con reiteraciones el jueves y el sábado. No nos deje solo, dos tipos incómodos, hoy uno solo. Gracias.